1, 2, 3, 4... ¡Abro la puerta! La lluvia empieza a mojarme Corro hasta los árboles Las voces dicen cosas para oír ¿Quién dirá qué loco que estoy? Las frutas madurando para mí ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oigo! Mi sombrero vuela Con este calzazo Yo puedo borrar tierra Las salidas de este parque Siempre dan igual satisfacción Tomo el tiempo en este parque Puedo ver con calma Cómo estoy ¡Oh, yeah! ¡Sí! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!